hola hola mi gente bonita que más espero que estén teniendo un excelente día una vez más vamos a ver la fuerza de los mexicanos especialmente cuando se trata de darse en la madre porque yo sé que son muy buenos no estoy diciendo que los mexicanos les encanta ser problemáticos pero cuando se trata de mostrar su fuerza y defender su bandera pues ahí están en primera fila así que acompáñenme a ver este vídeo que tiene como título llamó bulto a un peleador mexicano y le costó su carrera pero antes de eso recuerden apoyarme lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos sin más vayámonos a la reacción la promesa más grande que tenía el boxeo filipino un monstruo del knockout considerado el nuevo manny pacquiao con un impresionante récord profesional de 26 peleas 26 victorias y 18 knockouts albert pagará dejó que el éxito se le subiera a la cabeza tener a todos en tu país diciendo que eres el mejor del mundo es suficiente para que un joven peleador se llene de una confianza que le llegaría a costar muy caro más adelante en julio del 2016 el boxeador mexicano césar juárez también conocido por su apodo corazón aceptó enfrentarse a la estrella filipina albert pagará apenas se hizo oficial el combate y la prensa filipina comenzó con las críticas los aficionados la prensa y críticos filipinos llamaron bulto al mexicano basura un rival sencillo para su estrella tan sólo un escalón en el camino para que pagará se acercara a la élite del boxeo porque es que estaban tan seguros de que el filipino ganaría el combate pues ellos se basaron en combates anteriores del mexicano para realizar su tan confiada predicción juárez venía de perder dos peleas de manera consecutiva juárez había sido derrotado por la leyenda filipina nonito donaire anteriormente pelea donde juárez hizo un buen papel a pesar de haber perdido sin embargo a pesar de haber lucido bien en contra de donaire en su siguiente combate césar juárez fue vencido por un peleador poco conocido de bajo nivel que había sido derrotado tres veces en los últimos años es decir después de que vieron a juárez perder en contra de un peleador de bajo calibre se olvidaron de la buena pelea que hizo en contra de nonito donaire y se les hizo fácil marcar al mexicano como un peleador por debajo del nivel de su joven prospecto juárez había sido derrotado dos veces de manera consecutiva mientras que albert pagará había noqueado un gran número de peleadores mexicanos en los últimos años es decir que la prensa filipina se basó en las recientes derrotas del mexicano y en los muchos éxitos de su peleador para afirmar que juárez no le haría ni cosquillas a su futuro campeón mundial y parece que esta confianza de los medios y de los aficionados se le contagió a un albert pagará que subía al ring más confiado que nunca a enfrentarse un peleador al que se suponía debía de poder noquear con facilidad la pelea comenzó el 9 de julio del 2016 al ver pagar a subir al ring con toda la confianza del mundo con ganas de lucirse y terminar temprano con la contienda mientras que cesar juárez subía con las ganas de callar a todas las personas que lo habían estado menospreciando y con el sonar de la primera campana como yo creo que justamente ese es el problema y es que se van muy muy confiados yo creo que ese es definitivamente el problema la pesadilla para el corazón mexicano en el primer round albert pagará conectó una malintencionada mano izquierda directa a la barbilla del mexicano que lo terminó por enviar al suelo y en ese momento parecía que todas las personas que habían estado menospreciando y subestimando a cesar juárez habían tenido razón pero el mexicano se levantó y tuvo suerte de que nada más acabar el conteo sonó la campana que daba por finalizado el primer asalto que se llevó los suyos sobre todo al arrancar el primer capítulo parece que ha sido más efectivo sin duda cesar juárez en este primer episodio que está llegando a la recta final pero cuidado porque el filipino tiempo suyo tiene potencia tiene carácter y también es buen boxeo y pone las cosas en perspectiva tal vez si la caída hubiera sucedido más temprano en el round el mexicano no hubiera tenido tiempo para recuperarse y la pelea hubiera terminado en menos de tres minutos en ese primer round el filipino demostró por qué es que lo llamaban el próximo pacquiao porque es que era el favorito en las apuestas porque es que el prospecto número uno de todo un país pero juárez fue a su esquina y tuvo un minuto para recuperarse antes de salir al segundo asalto la pelea continuó y pagar aprovechó su velocidad para adelantarse en las tarjetas de los jueces mientras que juárez trataba de encontrar su sitio en la pelea poco a poco el segundo y tercer round de la pelea fueron fácilmente para el peleador filipino otra vez pero a partir del cuarto la presión de juárez empezó a hacer efecto conectando duros golpes abajo y operas al rostro del filipino poco a poco el corazón juárez comenzaba a conectar más y más golpes de poder haciendo la pelea más y más cerrada juárez estaba haciendo un gran trabajo presionando su rival hasta ponerlo en contra de las cuerdas y una vez tenía su rival acorralado el mexicano soltaba golpes de poder de todo tipo encontrando mucho éxito en los rounds 5, 6 y 7 no está golpeando no está cruzando la pelea está yendo para adelante pero solamente recibió una golpe que el filipino se mueve un poco de él le dice yo te llevo te estoy manejando estoy en mi pueblo arreando burros pero necesita dejarle claro que puede trabajar que puede seguir pegando y en el octavo round césar juárez demostró porque su opodo es el corazón ya que pese a recibir buen castigo por parte del filipino a lo largo de todo el combate especialmente en ese primer asalto donde se fue al suelo su actitud le hizo levantarse y seguir adelante sin dar marcha atrás y en ese octavo round apenas sonó la campana y césar juárez se lanzó a acabar con su rival con una furia impresionante y con una combinación espectacular envió al joven super prospecto a la lona de donde ya no pudo levantarse y 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